Bueno, esto es un pequeño respiro, desde este jueves las benzinas van a registrar una baja promedio de 2 pesos por litro. El octanaje que más lo va a hacer va a ser la de 93 pesos y es por eso que queremos conocer algunos detalles si tomamos contacto con Valesca Quinteros a esta hora de la mañana. Valesca, ¿cómo estás? Pancho. Hola, buenos días. Germán, Paola, ¿cómo les va? Una buena noticia para los automovilistas porque bajan las benzinas 2 pesos por litro y también va a operar el CIPCO. Por eso, esta ayuda que se le realiza al impuesto específico a los combustibles, no necesariamente a los precios. Ahí pueden ver ustedes, por lo menos en esta bencinera donde nosotros nos encontramos, en el puente Los Andes, acá en la comuna de Las Condes, en plena costanera fue el lugar que escogimos para mostrarles los precios. Bueno, acá uno baja, eso sí, generalmente los precios de las benzinas comienzan a bajar a eso de las 7, 8 de la mañana ya cuando sale la mayoría de los automovilistas. Tras cuatro semanas continuas de estas alzas, en los precios de los combustibles, les cuento que acumuló cerca de 54 pesos todo este incremento. La gasolina tendrá un retroceso mínimo con la gasolina de 93 octanos, que bajará 3,6 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos prácticamente no tendrá modificaciones, tendrá una caída de un 0,4 pesos por litro. Y también la benzina de 95 octanos será de 2 pesos por litro. El petróleo, la parafina, van a registrar bajas mucho más notorias, de 17 pesos por litro cada una, según lo que consta el informe semanal de precios de combustibles de la ENAP, dado a conocer el día de ayer. Hubo bastante controversia en las semanas anteriores porque no operaba el CIPCO, pedían algunos que esto se hiciera efectivo para atenuar un poco estas alzas, estos incrementos que se registraron durante todo el verano, en febrero sobre todo, y que también nos dejó, por supuesto, muy contentos, sobre todo a los que salieron de vacaciones. Si el CIPCO no hubiese operado, habría una alza de 11 pesos en promedio. Va a operar entonces el CIPCO durante esta semana, así es que una noticia un tanto aliviadora para los automovilistas en este mes de marzo, también donde hay tantos gastos, no viene de más esta baja en los precios de los combustibles, donde está operando el CIPCO y esto ayudaría a atenuar de cierta manera un poco los precios de los combustibles, sin embargo, no se descarta que existan más alzas en las próximas semanas, recordemos que esto ha ido operando de forma bastante constante estos últimos meses, así es que hay que estar atento ahí, que es lo que pasa por lo menos con el CIPCO, a ver si puede operar de otra forma, o sea, más veces, porque no necesariamente en cada alza se puede aplicar este sistema. Germán, Paola. Bueno, muy bien, entonces la noticia ya está dada, usted sabe si le echa 95 o 2 pesos, si le echa 97 no hay nada, si le echa 93 va 4 pesos menos durante esta jornada. Seguimos más adelante viéndonos, Valeja, que estés bien. Chao, Germán, buenos días.